El trabajo de la Iglesia Hoy 6 de febrero la Iglesia recuerda a San Pablo Miki y compañeros mártires. Nació en Kioto en 1556, en una de las primeras familias que se habían convertido al catolicismo en el Japón. Fue bautizado cuando tenía 5 años con el nombre de Pablo y es educado por los jesuitas en Asushi y Takazuki. Fruto de su educación va creciendo en la comprensión de la fe y en el entusiasmo por vivir el Evangelio con todas sus consecuencias. Después de un largo discernimiento se convertirá en el primer religioso japonés al entrar a los 22 años al noviciado de los jesuitas. ¡Qué gran alegría para los hijos de San Ignacio de Loyola contar con la primera vocación japonesa! Pablo se aplica con exigencia a su formación para el sacerdocio en la que el latín le causa más de una dificultad. Ordenado sacerdote se manifiesta como un gran conocedor de la religiosidad oriental y su testimonio y forma de explicar el Evangelio atrae a cientos de sus paisanos a la Iglesia. Sus superiores, viendo el fruto de su apostolado, lo destinan a ser predicador por todo el país. No han pasado muchos años desde que el cristianismo penetró en Japón. En 1549 llegaba San Francisco Javier a sembrar el Evangelio. A Pablo Miki y a otros les tocó regar la semilla y cuidar el gran campo en el que se estaba convirtiendo la Iglesia japonesa. Son años de mucha actividad y fecundidad apostólica y los católicos son ya decenas de miles. Incluso el Shogun Hideyoshi envía una delegación oficial a Roma en el año 1582 para manifestar al Papa Gregorio XIII su cercanía y su beneplácito por la nueva religión. ¿Quién podía imaginar que esta situación tan propicia para la Iglesia se tornaría pronto en feroces persecuciones? Hideyoshi era azuzado por sus principales colaboradores a prohibir el cristianismo alegando que la nueva religión era una amenaza para la unidad nacional y para su poder. Además, los líderes budistas no estaban dispuestos a perder a tantos miles de seguidores y continuamente confabulaban contra los religiosos extranjeros y los conversos. Hideyoshi emite un decreto de persecución y en diciembre de 1596 captura en Osaka a Pablo Miki, a dos hermanos jesuitas, a seis misioneros franciscanos y a 17 laicos japoneses comprometidos con los hijos de San Francisco. Encadenados y con la oreja cortada son paseados como delincuentes por varias ciudades para escarmentar a los cristianos e infundir miedo a quienes quisieran convertirse al cristianismo. Llegados a Nagasaki reciben el mismo suplicio que su maestro. Son crucificados en una colina y allí dio el padre Pablo su última predicación. Perdono de buen grado al rey y a todos los que han contribuido a mi muerte. A las horas todos fueron atravesados con lanzas y su sangre fue recogida por muchos cristianos como preciosa reliquia. Algunos siglos después, un seminarista italiano de 15 años lee la historia de San Pablo Miki y sus compañeros y tocado por el espíritu decide ser misionero. Su nombre es Daniel Comboni, ahora proclamado santo y gran evangelizador del África. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!